Ayer hemos tenido una reunión con el jefe regional, que mostrará todos los temas del hecho delictivo que ocurre en el barrio, el tema también de las iluminaciones, poca iluminación, y la seguridad que hace mucha falta el barrio. Se había marcado cuando derribaron el puente, el tema justamente del recorrido que ahora tenían que hacer los vecinos, mucho más extenso y que también ya generaba preocupación por estos hechos que ahora se están concretando con los robos. Claro, siempre, bueno, eso también ya lo hemos visto de un principio, así como dijimos el municipio, supuestamente ellos ya nos dieron unos plazos que le iban a hacer la vereda, y una buena iluminación, que es lo importante que necesita el barrio al ingreso. La preocupación que siempre tenemos todos, ayer hemos tenido una reunión con el jefe, hemos hablado con el tema de eso, y bueno, se llevó un acuerdo, así que bueno, vamos a ver qué sucede en la semana que viene. Otra de la preocupación que hay en el barrio es la cantidad de malezas que se tiene, de hecho hubo un incendio en cercanía a Aduana, muy cerca de viviendas, ¿qué es lo que sucedió? Sí, hemos tenido ese incendio, bueno, le pedimos a los vecinos también, que tengan ese incendio más cuidadoso con el tema, porque el incendio puede ocasionar algunas viviendas que están cerca de ahí. ¿No hubo ninguna pérdida, ningún daño? No, el primer incendio que fue la semana pasada, bueno, hay un chico que él junta las botellas, ¿no? Se encendieron todos, bueno, y ahora hubo otro incendio más, bueno, por eso le pedimos a los vecinos que tengan ahí a los chicos, la verdad no sabemos quién ocasionó esto, ¿no? Este primer incendio de este chico recolector, ¿sufrió alguna herida, tuvo algún daño? No, 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 solamente daño material, bueno, todos los vecinos se pusieron de acuerdo de poder ayudarlo, ¿no? Porque él trabaja con eso y el sustento que él tiene día a día, ¿no? Este, otra de las actividades, Día del Niño, más allá de que lo terminó el mes de agosto, continúan con algunas actividades para tratar de festejar para los más chicos. Sí, hay un grupo de vecinos en la parte de las viviendas que viene a finalizar, ¿no? Nos pidió colaboración, bueno, con el tema de la fundación, otro hemos decidido ayudarlos, y van a festejar este día sábado ahí en el polideportivo que tiene ahí la vivienda de abajo, en la calle Combate en Guavaca y Horacio Guzmán.